Tras contemplada para su inauguración esta Semana Santa, la apertura de la Gran Rueda de la Fortuna de la Ciudad de México será aplazada hasta nuevo aviso debido a que continúan algunos procedimientos respecto al predio Londonada, afirmaron fuentes de la Secretaría de Medio Ambiente Local. Según el portal de Internet La Gran Rueda CDMX, la apertura del juego mecánico se realizaría en marzo de este año. Sin embargo, su estreno será postergado por trámites en el proyecto de rehabilitación de la zona, los cuales fueron anunciados por Tania Müller, titular de la CDMA, el pasado 4 de marzo. El predio Londonada estuvo en litigio por más de 20 años. Cuenta con 3.000 metros cuadrados que estuvieron abandonados por cerca de 13 años y los cuales, aseguraron las autoridades capitalinas, serán el nuevo espacio de la Gran Rueda de la Fortuna. El juego mecánico tendrá una altura de 60 metros, contará con 42 góndolas climatizadas totalmente cerradas y con capacidad hasta para 8 personas cada una. El proyecto está a cargo de la empresa Rueda Bicentenaria, asociada con la empresa holandesa Deutsche Welle International. Cabe destacar que el consejo rector del bosque de Chapultepec informó que será hasta abril cuando dé a conocer su opinión sobre la nueva reubicación de la rueda, una vez que se han estudiado los aspectos de movilidad, impacto al medio ambiente y de percepción del proyecto. Mientras tanto, el también considerado gran mirador de la Ciudad de México, Manecerá parado sin tener una fecha programada para su estreno. Al tiempo quisiera comparecer la titular de Medio Ambiente a la Asamblea Legislativa para que explique todo lo concernente al proyecto de la Gran Rueda de la Fortuna. Reportó para Capital Media, David Gutiérrez. Capital Media, David Gutiérrez.